Hola, bienvenidos al sorteo 6233, estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 28 de julio nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Rizaral de Funcionamiento Las Baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Y ahora atento hasta el resultado de Cafeterito Noche, gana el número 5812, verifiquemos el resultado, el ganador número 5812, 5812 es el número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Chinchiná, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.